Patrullero Patiño siempre me ha ayudado y ustedes también con la colaboración de ustedes y del señor Rafael, del señor Julio Mercado Díaz que vive en Chinú nos apoyó también un poco y gracias a ellos que estamos aquí hoy en día aquí en este encuentro gracias a la policía y a Meridiana de Córdoba, gracias por todo